Dallas, gran amigo, te prometí a ti. Hola gente, soy JeroBlogs y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os vengo a hablar de Dallas, Doki y de Melos. En el día de ayer, Doki, que es el esbirro más leal y más fiel a Comepollas de Dallas Review, subió un vídeo diciendo básicamente que Melos había aprovechado de Dallas y de él. Quiero aclarar una cosa muy importante. Para poder aprovecharse de una persona, esa persona tiene que ser alguien, tiene que ser importante, tiene que tener una categoría. Sin embargo, Doki, ¿quién cojones se quiere aprovechar de ti? No eres nadie, no eres desarrollador, ni programador, ni influencer, ni tienes muchos seguidores y visitas. Simplemente eres un plagiador de videojuegos. Y como comprenderás, no creo que una persona tenga como meta en su vida imitar a un plagiador de videojuegos. Por lo tanto, Doki, realmente no eres nadie, eres un cero a la izquierda, o sea, aportas lo mismo que la pelusilla del ombligo, o sea, esto. Dicho esto, Doki va mostrándonos en el vídeo bastantes capturas de pantalla de un grupo que había entre Dallas, Doki y Melos. Pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué tenemos que creer las capturas de pantalla que muestra Doki? Y no podemos creernos las capturas que nos muestra Miare, Oan y demás personas que han estado en contra de Dallas. ¿Por qué las capturas de otras personas sí que están manipuladas? Sin embargo, las capturas que muestra Doki son reales. Entonces, ¿por qué cojones tiene que ser así? Cuando realmente, Dallas nos ha enseñado y nos ha mostrado, iluminando a este mundo, cómo se podrían falsificar conversaciones de WhatsApp, incluso el historial, como él matiza. Entonces, si hacemos caso a la muy señor de Doki, no podemos creernos las capturas de pantalla porque todas pueden estar modificadas en contra de la voluntad de la persona que no esté interesada. Así que, apenas empezó el vídeo, ya tenemos dos puntos negativos en contra de Doki y de Dallas. Seguidamente, argumenta que Melos les mintió, que Dallas le compró un ordenador de 1200 euros para que pudiera trabajar, que Melos no tenía donde caerse muerto, que no tenía estudios, no tenía trabajo, que le iban a desahuciar. Pero, sin embargo, lo que más le importaba a Dallas en este preciso instante era qué estaba haciendo y por qué tenía el ordenador guardado. Puede que sea verdad o puede que sea mentira, pero cuando una persona que es tu amigo desde hace años te dice que está en una situación mala, que está a punto de ser desahuciado y demás, lo que no tiene sentido ninguno es que solo te interese por qué tiene el ordenador guardado o por qué está jugando un videojuego o por qué cojones está haciendo lo que está haciendo. Lo primero sería preocuparse por esa persona y decirle en plan, oye, ¿qué ayuda necesitas? Pero en las conversaciones de WhatsApp, a pesar de decirle eso, Dallas en ningún momento, ni Doki tampoco, les preguntan, oye amigo, ¿qué necesitas? ¿Dinero? ¿Un sitio? ¿Qué es lo que necesitas? También dice que Melos estaba solamente para aprovecharse de la fama de ellos. En el mismo video, Doki dice que Dallas se ofreció a comprarles una casa de 1600 euros mensuales. Vamos a ver, comprar 1600 euros mensuales, algo no me está cuadrando, ¿no será un alquiler? Porque si es una casa que compras y pagas esa cantidad al mes de hipoteca, amigo, no te está comprando una casa, te está comprando una puta mansión en el puto centro de Gran Villa en Madrid. Vamos, no me jodas. Sin embargo, Melos lo rechazó. Una persona que esté interesada, evidentemente querría ir a ese piso, querría ir a ese sitio. También dice que Melos se centró muchísimo y se obsesionó en las cifras de su Twitter y de su canal de YouTube. Una persona que vive obsesionada por las cifras, que vive obsesionada por triunfar y la fama, no sube dos vídeos en seis putos meses. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene ser un obsesionado de las cifras y solamente subir dos vídeos en seis meses? No tiene sentido, no tiene sentido, para nada. Entonces, lo único que yo veo aquí, lo único que veo, aparte después de ver el vídeo de Melos, en el cual se le ve afectado, se ve que le jode, incluso se le ve llorando. Pero cuando tienes un amigo y te quiere joder y te quiere hundir, como sea el caso de Dallas hacia Melos, estoy seguro de que te jode. Porque tú quieres a esa persona y si a mí ahora mismo uno de mis mejores amigos me falla, estaría muy dañado, estaría muy jodido, pero realmente jodido. Entonces es normal que llores y es normal sentir impotencia, porque tú durante todo ese tiempo has querido a tu amigo y posiblemente lo sigas queriendo, aunque la amistad se haya roto. Sin embargo, Dallas no se ha pronunciado. Dallas dice que está muy afectado y que por ese motivo no se ha pronunciado. Ya, ya sé que no se ha pronunciado porque te he escrito a ti el guión, pedazo de subnormal. Además, un guión que está de puño y letra de Dallas, porque son frases de él, son articulaciones de él, son conexiones que hace él. O sea, es que está totalmente escrito y guionizado por Dallas. Incluso se puede ver como Doki está leyendo una puta pantalla blanca, o sea, se ve a putas lenguas. No, es que es un guión que igual me hice yo, ya, mis cojones campaneros también. O sea, no eres capaz de cambiar los putos nombres, los archivos originales del juego que has plagiado, va a ser capaz de hacer un puto guión. En serio, Doki, que no eres nadie, tío. O sea, que no eres nadie. Además, hay un detalle bastante importante en el vídeo de Melos, y es que él ha jurado en el 2012 que no iba a revelar todas las mierdas que ha hecho Dallas. Muchas mierdas que le han llevado incluso a estar mal con Ingrid, una de las exparejas de Dallas, incluso en contra de su voluntad. O recientemente con Lizzy. Eso quiere decir que Dallas se le ha jugado a Lizzy bastantes veces. Además, puedo afirmar que Dallas ha sido infiel a Lizzy en bastantes ocasiones. Así que, que no me hagas tirar de la manta, porque yo la tengo en la manta, vamos, la tengo deshilachada y a puntito de tirar del hilo. La tengo a esto. O sea, a una mijilla, como diría en Andalucía. A una mijilla. Así que no me hagas tirar de la manta que tengo un hilo muy fino. ¿Entiendes? Sin embargo, Melos se mantiene. Yo te di mi palabra con tenemos amigos de que no voy a echar toda la mierda, así que no la voy a echar. Aunque sé que por dentro está en plan... Eres un hijo de la gran puta. O sea, pero eso, eso, querido Dallas, es lo que te has perdido. Y puede que Melos haya sido malo, haya sido bueno, se haya posicionado de un lado, en otro, pero ha cambiado hace unos meses. E incluso retiró el vídeo que tenía contra mi Are. Porque se dio cuenta de que, evidentemente, Dallas está muy lejos, como dice él, de ser una buena persona. Entonces, desde aquí, Melos, ya te puse en Twitter que lo siento si algún día te faltea el respeto o te he menospreciado. Desde aquí lo siento, públicamente. Y también aprovecho a decirle a Doki que no sé si verá este vídeo. Supongo que sí, porque Dallas seguro que lo va a ver. Decirte, querido amigo, que el día en el que tú no estés ya en el círculo de Dallas, y hagas un vídeo echándole mierda a Dallas, que sepas que no encontrarás ningún tipo de sitio ni ningún tipo de apoyo de parte de nadie. Ni de los pambicitos que apoyan a Dallas como si fuera su credo, su religión y su secta. Ni tampoco en la otra parte, porque has hecho mucho daño y siempre te has posicionado de la parte de Dallas. Nunca has sido neutral, nunca has tenido una valoración propia. Nunca, y repito, nunca has tenido personalidad. Porque tu amo te la ha quitado. Y por ese motivo, Dallas se aprovecha de personas que no tienen nada, o que apenas tienen nada, de personas vulnerables, débiles. Les hace creer que les ofrece un mundo, que les da todo. Cuando realmente no les está dando nada. Les está privando de su libertad, de su conciencia, de su personalidad. Esa es la técnica que tiene Dallas. Y por ese motivo, aunque después te la juegue, tú le sigues queriendo. Porque durante un tiempo has creído que esa persona para ti lo era todo. Y eso, queridos amigos, es la técnica de Dallas. Y yo soy consciente de que mi guerra con Dallas empezó hace más de dos años. Y evidentemente, cuando todas las personas están en su contra, cuando todas las personas que han pasado por su vida se posicionan en contra de él, incluso a gente anónima, porque hay mucha gente anónima que está en contra de él y que no se posiciona por miedo a represalias. Porque este hombre se dedica a amenazar a todo el mundo. Incluso a mí me ha amenazado a través del correo diciendo que me va a llevar al juicio, con abogados y no sé qué putas mierdas más. Y cuando le di el nombre de mi abogado y el correo para que se pusiera en contacto con él, no ha hecho nada. Se cagó encima. Porque dijo, uy, este cabrón me quiere joder. Básicamente porque no tenía ningún tipo de prueba contra mí y sabría que ese juicio estaba perdido desde un principio. Y por ese motivo no se metió. Dallas solo se dedica a amenazar a la gente. Utilizando su influencia. Sin embargo, Dallas en la calle no es nadie. Quizá en YouTube tenga millones de personas, millones de visitas, pero en la calle no es nadie. No es absolutamente nadie. Es una persona. Y quizás decir que es una persona se le queda grande. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que me regaléis un like enorme, que compartáis este vídeo y que os suscribáis. Tenéis aquí abajo en la caja de comentarios para dejarme cualquier tipo de opinión al respecto. Y en la caja de descripción tenéis todos mis links y redes sociales para poder seguirme o comentarme todo lo que queráis. Así que dicho esto, muchas gracias por estar ahí y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao. Dallas, gran amigo, te prometí a ti, hace poco además, otra vez, que no iba a contar tu mierda. Te lo prometí. Y la he contado toda en el vídeo ese. Y no pienso faltar a mi promesa, tío. Porque podéis tú y Doki pintarme de lo que queráis. Podéis pintarme de traidor. Podéis pintarme del peor amigo que queráis ser. Me la suba. ¿Queréis que se vayan los pambisitos de mi canal? Pambisitos, por favor, iros de mi canal. No es que yo no os quiera.